Se dice que fue la bella actriz del cine de oro que opacó a María Félix, pero tuvo una trágica y dolorosa muerte. Esta querida actriz también generó polémica al ser una de las pioneras de los desnudos en la pantalla grande. Pues bien, hablemos de Amanda del Llano Serrano. Era el nombre completo de la actriz, quien era originaria de Tapachula, Chiapas, de donde era su madre. Sin embargo, su padre era originario de Sevilla, España. Aunque hay muy poca información sobre su infancia y adolescencia, se sabe que fue a finales de la década de 1930 cuando llegó a la Ciudad de México para continuar sus estudios. No obstante, debido a su belleza comenzó a llamar la atención de distintos productores que la invitaron a participar como extra en sus películas. Su Luego de participar en distintas cintas, fue hasta 1946 cuando el nombre de Amanda del Llano comenzó a tomar relevancia dentro de la industria del espectáculo. Pues además de ser sumamente bella, demostró tener el talento necesario para brillar junto a las más grandes estrellas del momento. Y prueba de ello es que llegó a compartir créditos con las más grandes figuras del momento, como lo fueron David Silva, Luis Aguilar, Germán Maldestintán, Pedro Armendariz, Manolini Chilinski, Jorge Negrete, Pedro Infante, Joaquín Cordero o Fernando Soler. Amanda del Llano alcanzó el punto cumbre de su carrera en el cine durante la primera parte de la década de 1950. Y prueba de ello es que, gracias a su participación en la película Reportaje, en la cual participaron prácticamente todas las estrellas del momento, fue la única en ser nominada al Premio Ariel, opacando las actuaciones de otras figuras femeninas como María Félix Dolores del Río y la mismísima Miroslada Stern. En los años siguientes, Amanda del Llano conquistó un Premio Ariel por su participación en La Rebelión de los Colgados, del año de 1954, la cual fue considerada su mejor película. Además, fue una de las pioneras de los desnudos artísticos en la pantalla grande, en cintas como El Seductor, La Ilegítima y Los Amantes. No obstante, esta situación también le valió ser relegada del medio artístico, pues en ese entonces no todos veían con buenos ojos tanto el liberalismo, por lo que la carrera perdió fuerza. En ese entonces encontraría el amor y se casaría con el también actor Crocs Alvarado. Para la segunda mitad de la década de 1950, Amanda del Llano decidió buscar nuevos horizontes y viajó a España para consolidarse como cantante, lo cual consiguió interpretando canciones de género ranchero. No obstante, en el año de 1960 regresó a México para tratar de retomar su carrera como actriz. Sin embargo, solo pudo conseguir unas cuantas oportunidades en la pantalla grande, pues todavía no era muy bien visto por su pasado con los desnudos artísticos. Los últimos años de vida de la bella actriz fueron sumamente tortuosos, debido a que experimentó diversos problemas intestinales que requirieron múltiples intervenciones quirúrgicas, las cuales solo contribuyeron a que su salud se deteriorara con mayor velocidad. Y fue en junio de 1964 cuando tristemente falleció alejada de los reflectores. Así fue la vida de Amanda del Llano. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión. Esperando haya sido completamente de tu agrado y la hayas disfrutado tanto como yo. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de las mejores historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao.